Vámonos a la música asambrosa, ahora a todas las cámaras que están presentes con Don Vichis, el lente más cachondo, Juanito Alive, Pedrito, el de los Rizos Bonitos, al amigo chino, el inquieto Vázquez, esta noche, vámonos a la buena música. Vámonos a la buena música, ¿qué dice? Échamelo para atrás, ingeniero. Vámonos a la buena música, hasta la noche. Si una vez te acuerdas de mi sabor chiquitita, un grupo chincón, 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 ese pinche jara, toda la banda, cholo, 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 ahí vamos. ¿Cómo dice? Si un día te acuerdas de mí, hija de la vez, te acuerdas de aquel lugar, todas las chicas lindas, vámonos. Vámonos a la vez contigo vivir, échale, y el tiempo los podrás borrar. Viene el sabor. Mira que acuerdas de mí, todas las chicas lindas, vámonos. Vámonos a la vez contigo vivir, y los sueños, bombiestar, perfectada, y aquella flor que robé en el jardín, un rayo de sol, como poder o herida, échamelo para atrás para el parcerito. Y este es el es... Güey, güey, güey. Grupo Occidental. Preséntala. Pablo Luna, allá en Pensilvania. Si un día te acuerdas de mí, si te acuerdas de aquel lugar, detalles contigo vivir, tiempo los podrás borrar. Hasta que amanezca, papá. Si algún día te acuerdas de mí, ¿Cómo se llama? Aquellos sueños que no volverán. Échale. Aquella flor que robé en el jardín, como poder o herida. Si algún día a día piensas en mí. Bombi. Vienen los tambores. Busca un rayo de sol. Sonido jalado. Muchas gracias. ¿Dónde te vuelva a encontrar? ¿Qué sabor? Los días muy grises serán. Si tú conmigo no estás. Échale, flaco, mix. Busca un rayo de sol. Pinche chamaquito. En donde tú es tu mundo. Les dice. Te es terrible serán. Cuando te acuerdes de mí. Puede llorar. Ya va a ser muy tarde, chiquitita. Cristian Chávez en la Unión Americana. Sonido jalado ya no pisa. Vámonos. Nuevamente, Josecito Melchor. Grupo Quintana. Sebastián. Bonito. En Virginia. Que si algún día te acuerdas de mí. Ajá. Nunca olvides que no soy feliz. Pues yo sigo sufriendo. Salud, hijo. Y que sigo esperándote aquí. Si algún día te acuerdas de mí. ¿Cómo se llama? Bellos sueños que no vuelvo a ver. ¡Bailamos bonito! Y aquella flor que robó. ¡Barquitos en vivo! ¡Bardín! ¿Cómo poder olvidar? ¡Barrio Sonidero TV! Y ya presente con nosotros hoy. ¡Venga para el blanco! Busca. Lo dice su socio. Daño de sol. ¡Omarcito! ¿Dónde te pueda encontrar? Los días muy grises serán. ¡Chinanzlo Entertainment! Si tu control no está. ¿Cómo dicen? Busca un rayo de sol. ¿Y qué más? ¿En dónde te escondas tú? Las noches terribles serán. ¡Oltimo cachito con esa! Pues no paro de llorar. ¡Oltimo cachito con esa! Flores, el que representa el paseo. ¡Póngale sabor! ¡Oltimo cachito con esa! 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 ¡Oltimo cachito con esa!